... Comentar que el gobierno municipal a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana nos hemos constituido para poder realizar la destrucción de más de 900 unidades que tenían lamentablemente dudosa procedencia quiere decir que puede constituirse en algo nocivo para la salud de los ciudadanos Los operativos se realizaron en puntos como la avenida Bus, zona Mercado 4 de Noviembre zona del Cambódromo y Radial 26 entre las más importantes mencionar y comunicar a la población de que los productos que tienen que venderse en todos los locales comerciales tienen que tener tanta autorización del municipio de Senasac y que obviamente no tengan ningún tipo de vencimiento Tenemos variedad de productos, como le explicaba de dudosa procedencia como ven variedad de vinos, bebidas, sodas, gaseosas, o sea infinidad de jugos variedad de productos que ingresaron con dudosa procedencia Se va a hacer la destrucción de estas bebidas alcohólicas Al ser unas bebidas que han entrado por un lugar no adecuado, sin certificación no se tiene la constancia de que sean aptas para el consumo humano Esta se las destruye en los turriles y posteriormente con la unidad de sanidad ambiental se lleva a un destino final para no contaminar el medio ambiente